Pero bueno, la cuestión es que el Risto me dice David, eres un tío muy bueno, pero tú sabes... Digo, no, 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 si tú Risto tú sabes que yo a ti no te puedo ni ver, pero bueno, si te gusta lo que hago, estupendo. Luego yo, me llamo David Cabezas, como digo, y conmigo vais a tener una ventaja que con cualquier cómico no vais a tener, que en cualquier momento os podéis marchar, que yo no me voy a dar ni cuenta. No os preocupéis que no me voy a quedar con vuestras caras, o sea, es lo que tiene. Yo vengo del barrio del Cristo, hay gente del barrio del Cristo, ¿quién? Y levantan la mano de los gilipollas como si los vieses, ¿sabes? Estos son tontos, ¿verdad? Pero son mis amigos, son mis amigos. ¡Bien, David! ¡David! ¡David! Mi amigo Tony está ahí el primero, Tony, ¿eh? ¿no? Eh, vaya ojo yo me salgo. Eh, la cuestión, la cuestión... Yo vengo del barrio del Cristo, el barrio del Cristo vivimos... La verdad que es una putada, tío, porque la mitad de Cuart, la mitad de Aldaya. Ni aparecemos en los mapas, ni aparecemos en el Google Maps, ni en los GPS, pues no solamente aparecemos en callejeros, hostia. La cuestión de esto, la cuestión de esto es que yo vendo cupones allí, yo allí estoy vendiendo cupones entre semana, y yo la verdad es que sinceramente me parezco, cuando yo vendo cupones ahí en mi pueblo, en el barrio del Cristo, me parezco como si yo fuese un funcionario de prisiones. Sí, porque hay gente que viene y me pregunta, oye, perdona, eh, ¿qué número os ha salido ayer? Esto lo ha descogido, ¿no? ¡Eh, claro! No, esto es un chiste wifi, eh, que cuando lleguéis a casa ya cogeréis los datos, eh. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, que claro! ¡Qué bueno! Luego, por ejemplo, allí en el barrio, yo vendo cupones, la verdad que vendemos cupones de todo tipo, la verdad, chicos, chicas, la gente lo sabe, vendemos rasca, vendemos cupones, vendemos cupones pa'l día del padre, pa'l día de la madre, pa'l día del orgullo gay. Vendemos cupones pa'l día del orgullo gay, y que es el único día, que es domingo, que es el único cupón que sabemos que, en vez de que te toque por delante, te suele tocar por detrás. ¡Bravo! Luego yo, como la tele no me funcionó, dije, coño, yo necesito tener un negocio como Dios manda. Me presenté a una academia de peruquería y, sinceramente, no cogí el corte, ¿eh? No me cogieron el corte. Pero es igual, yo delante de mi amigo el peluquero monté otra peluquería en frente que se llamaba el Trasquilón Seguro, ¿eh? Que lo sepáis que no iba a engañar absolutamente a nadie, ¿eh? Sociedad limitada y muy limitada, ¿eh? Además, uno de mis peinados maravillosos era el peinado marbellí, que era Torremolinos, ¿eh? El árbol que se llama. Muy bueno, muy bueno. ¡Está bueno! Luego yo allí, pues, como digo yo, un día me llamaron los de Ibertrola. Ibertrola, Ibertrola, qué bueno. El Ibertrola me llama una mañana una chica y me pregunta mi nombre. Y digo, raro que sepas mi nombre. Oye, que te llaman por el nombre y por los apellidos. ¿David Cabeza? Digo, sí, sí. Digo, que te llamamos para saber cuánta potencia de luz quieres tú. Estoy viejo, 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 viejo. Muy bueno, muy bueno. ¡Bravo! ¡Bravo! Cuando sea mayor, que lo sea el como tú. Y yo le contesté a la tía. Digo, hombre, me puedes poner la que quieras, pero mientras no se me caliente la cerveza, me puedes poner la que quieras, ¿no? Absolutamente, la verdad. Yo, de pequeño, a mí me gustaba mucho estudiar, pero la asignatura que menos me gustaba eran matemáticas. ¿Me gustaban las matemáticas? ¿No? No me digas que sí o que no con la cabeza porque perdemos el tiempo, ¿eh? ¿Sí o no? A mí, por ejemplo, las matemáticas no me gustaban. Yo me acuerdo cuando me preguntaba la profesora, dice, vamos a ver, David, ¿cuántos son 2 más 3? Y yo le decía, 5. Y me decía, ya, muy bien. ¿Y 3 más 2? Ya no lo sabía. Digo, eso ya no sé lo que es. Dice, también son 5. Digo, pero bueno, si 2 más 3 son 5, ¿por qué 3 más 2 son 5? Es que me gustan. Y me decía la profesora, es que David, el orden de factores no altera el producto. Digo, eso es mentira. Y me decía ella, ¿cómo que eso es mentira? Pero tú, ¿en qué te vas a...? Digo, hombre, vamos a ver, a que cuando esté un domingo por la mañana, mediodía, se va con sus amigos de Torrá y usted a la media hora le hace el estómago y se va al cuarto baño y una mierda así de grande, usted caga una mierda así de grande. Imagínate, si usted se va de Torrá a que usted luego caga una mierda así de grande. Y me decía la profesora, y dice, pues sí. Digo, pero que cuando usted se come una mierda así de grande ¿a que no cago una Torrá? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja!